Y quiere ahora, llegan más cerca de Marcos Díaz Bueno Mal sacado, el lateral pide disculpas Papa Es que sabés que a Papa se le va a ir la carrera sin aprender a sacar los laterales Los hace siempre mal, esta vez se lo cobraron Mirá que vive de eso, ¿no? Mirá, mirá No